¡Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la versión 2015! En esta ocasión les traigo la primera victoria magistral en la nueva temporada, la temporada número 4 de Fortnite Battle Royale Hasta aquí estamos con la primera skin, ya desbloqueamos el chalequito Bueno, después de esa intro épica que les he puesto, les voy a mostrar la partida en que al fin logramos la victoria Justo el día antes de entrar a clase, cosa que voy a entrar a clase muy feliz Sin más preámbulos, vamos con la partida Ya, eso sí me gusta No, no es que me gusta, no es que me gusta Tengo que veras que me gusta No, no es que me gusta Uff, que asco Como me voy a caer y le voy a dar así todo Toda mi cabeza GG Que asco Bueno, 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 bueno Parece Telecube, ¿no? Ahí está, ahí está Ahí está Por favor Cure ¡Vamos aquí! ¡Chucha! ¡Vamos! ¡Vamos! Mierda, 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 no te metes tú tú. Pero es que me aparecen, no? Aquí toda la parte de atrás de donde buscarte y no hace por eso. Gracias. Como lo protege a la miemica. Mierda, 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 mierda. Ya no sé, aquí puedo entrar todo el día, papá. Mierda, 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 mierda. No te metes tú. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Qué es la que saca, qué es la que saca, qué es la que saca? Qué es la que saca? Se cae, se cae, se cae Madre cabrón Y a la parte No sé que tenía munición Ya Y el otro sniper de los cojones se me escapó Esa huevada no tiene material este mal tampoco Por eso es que se cayó, ¿no? Ya madre, yo venía por uno y terminé peleando contra otro Llego doradito, ¿será que viene un carácter que me ha ido a la vida? Mira esa trampa No sabía que podía ser algo así Es una buena trampa, déjame lo tiré Porque no se notaba que era de dorado Y así me esperaba que podría haber sido una trampa No, ya había cortado No, ya había cortado No, ya había cortado Uff, bueno, bueno, bueno No, ya había cortado No, ya había cortado Tuve un sniper arriba en la colina Genial, el man que necesitaba Viene a vender Estoy cambiándolo GG Ahora lleva un min A ver si quedo por ahí Quiero venir para acá por mi mano Ayúme, ayúme Tienen que ser La tremenda te va a tratar La tremenda te va a tratar La tremenda te va a tratar Que bueno que bueno que bueno No 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 me ajes esto, no me ajes esto No estamos en el punto, no estamos en el punto, solo quedamos trenes de por allá, el de acá, yo, a ver, entonces, queda ese men de ahí, el men de allá, yo, y el que tiene la ventana es el men de allá, yo voy a hacer brincar ese men, con calma, con calma podemos ganarla, ya que se maten esos dos y cuando estén peleando el ricolino. No me maten, chiquita. Sí, acá en GF contra el de allá. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Es que es que es que. Era de haber dejado que se maten entre ellos y que rosa. Sí. Qué gusto el ricolino. Si me quiere venir a rollear, estás en capo demasiado abierto para rollear un poco. Y el otro te va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya va, va a rollear el otro, va a rollear un poco. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Bueno, 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 lo matamos en conjunto. Ahora. Me toca a este grupo de turbas. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Uy, qué pepa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!